En este tiempo de cuarentena, aprovecha el tiempo en casa para estudiar en la Facultad de la Fe y Liderazgo el primer nivel Mis Primeros Pasos, donde aprenderás la doctrina básica de tu fe cristiana sobre liderazgo y la visión de tu congregación. Únete a una mesa virtual, donde por medio de la aplicación Zoom te conectarás una vez a la semana con dos encargados de mesa y cinco personas más, para que de esa manera puedas convertirte en un discípulo de Jesús capacitado para toda buena obra. Inscríbete en fraterticket.com, donde te asignaremos a una mesa virtual, escogerás el horario donde quieres estudiar, podrás adquirir tu manual del primer nivel por 25 quetzales y tendrás la opción de recoger tu material en la sede Roosevelt o sede Ciudad San Cristóbal, o si prefieres te lo podemos enviar a domicilio por 25 quetzales adicionales. La Facultad de la Fe y Liderazgo, nuestro semillero de líderes y discípulos de Jesús. ¡Gracias!